Este es el momento de la salida hacia la cárcel de Jordi Turul y los otros cuatro procesados por la causa independentista. Así lo ha acordado el juez Pablo Llarena a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox. Karma Forcadel y los exconsellers Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa han sido condenados a prisión incondicional junto al candidato a la presidencia del Gobierno. Mientras tanto, Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, no ha comparecido ante el Supremo y ha huido supuestamente a Suiza. Se ha activado una orden de detención e ingreso en prisión para ella. Con esta sentencia y tras la investidura fallida de Jordi Turul, el futuro político de Cataluña queda en el aire.